Todos los problemas se sumergen en el giro al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas que esta noche nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. El fin es aún más cruel viniendo de un amigo fiel. Toma, bebé, este vino es mi sangre. Toma, come, este pan es mi cuerpo. Todo el fin de mi sangre me ve y de mi cuerpo me ve y me recordarás cuando yo no esté. Debo de estar loco si sigo creyendo que me vais a recordar. Veo en vuestras caras que no seré nada cuando me veáis marchar. Sé que uno me niega y otro me traiciona. Me negará Pedro antes de tres horas negará tres veces. Vas a llegar uno de vosotros de mis escogidos. Me ha de traicionar. Basta de lamados. Tú sabes bien quién es. De hacer lo que debes. ¿Quieres que lo haga? Te están esperando. Sabes mis motivos. No me importa el porqué. Yo te admiraba y ahora te ves. Tú mientes tu juzguras. Quieres que lo haga. Cristo sí me arrepiento. Que hay de tu partidio. No me diría. No te has de ver. No más palabras. No quiero saber. Tú eres. Todos los problemas es un perfer. He perdido el tiempo de llenar No me molestéis, veo las respuestas Esta noche nada más va a pasar Siempre desee ser un apostol Y contar al mundo libertad Es vivirla en los que van Que nos para sin pasar a la prosperidad Jesús, míranos bien Que has hecho de nosotros De nuestros ideales Que ya han muerto por ti Y aún no es el final Dejas que uno te entregue Igual que aunque un ángel Como un ángel desvalido Un héroe perdido Como a un héroe perdido Como un ángel Como un ángel Dándote te esperas Dándote te esperas Dándote te esperas Cuanto más te miro No los puedo entender Por lo que has dicho no a lo que supiste emprender Hubieras podido realizar nuestro sueño Todos los problemas se sumercen En el vino al tiempo de cenar No me molestéis, veo las respuestas Esta noche nada más no va a pasar Siempre deseé ser un apóstol Y contar al mundo mi libertad Escribirla en los evangelios Para si pasamos de Dios